En los últimos días, la Policía Nacional Civil capturó a ocho adolescentes de entre 12 y 15 años de edad en Chalatenango tras aparecer en redes sociales utilizando señas alusivas a la MS. Las autoridades lograron corroborar que los adolescentes extorsionaban a estudiantes de centros educativos y que trataban de reclutar a más jóvenes para integrarse a esa estructura. Los ocho adolescentes serán procesados por agrupaciones ilícitas. Sin lugar para la impunidad, todo aquel que contravenga las leyes y afecte a la población con su actividad criminal, no importando su edad, deberá enfrentar a la justicia. Sepan que ahora un menor de edad entre los 12 y los 18 años va a responder con penas de prisión de hasta 20 años. Con la reforma a la Ley Penal Juvenil fueron capturados varios adolescentes durante el régimen de excepción. La gran mayoría ya recibieron una sentencia. Se han ubicado a más de 1.194 menores, de los cuales, para lo que les gusta la estadística, 1.065 ya fueron condenados. Las autoridades solicitaron a los padres de familia a prestar especial atención a las actividades diarias que realizan sus hijos y así evitar que se involucren en actos ilícitos. Control y vigilancia de cada uno de los menores de edad que están bajo su tutela. La Policía Nacional Civil cuenta con un plan de prevención de seguridad escolar en todo el territorio nacional a fin de orientar oportunamente a los jóvenes. La institución está priorizando todo su actuar en la protección y vigilancia en más de mil centros educativos. Con estas acciones, las autoridades dejan en evidencia que están erradicando la violencia desde cualquier escenario y previniendo todo acto de resurgimiento de nuevos terroristas. Y justamente la cero tolerancia de crímenes en el país permite que la nación se mantenga con la menor tasa de homicidios del continente. A diario es evidenciado al no reportar muertes violentas. En redes sociales, la Policía Nacional Civil afirmó que el miércoles 21 de febrero finalizó sin homicidios, lo cual representa 16 días sin asesinatos en lo que va de este mes de febrero y 558 días durante la administración del presidente Nayib Bukele. La historia continúa escribiéndose en El Salvador como el país que ha logrado liberarse del cáncer de las pandillas. Estos resultados han sido posibles gracias a las medidas de seguridad impulsadas desde el Ejecutivo. De hecho, en las últimas horas, las fuerzas del orden han capturado a más pandilleros. A fin de continuar generando un clima de tranquilidad para los salvadoreños, la Policía Nacional Civil informó que Joel Ernesto Hernández Funes, alias Pelón de la pandilla 18 Revolucionarios, continuará en prisión. Este sujeto había cumplido nueve años de condena por tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Esta vez enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas y no volverá a las calles a alterar la seguridad alcanzada. Los agentes policiales también capturaron en Conchagua, en la Unión, a Óscar Giovanni Campos, un homeboy de la MS-13, quien intentó ocultar sus tatuajes alusivos a la pandilla. Este terrorista responderá ante la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones por su participación en otros actos delictivos. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, mandó un contundente mensaje que no descansará hasta ver en prisión a todos los criminales. Como parte de los resultados que ejecutan las autoridades, el titular informó en redes sociales sobre la captura de dos pandilleras de la MS-13 involucradas en la recaudación de dinero de extorsiones. Se trata de Leslie Yulisa Álvarez C. y Ana del Carmen Hernández, quienes serán procesadas por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Durante la detención de ambas criminales, la PNC les incautó dos teléfonos celulares y un paquete con dinero producto de las extorsiones que realizaban. La Fuerza Armada también ubicó en San Luis Herradura, La Paz, a Luis Alfredo Flores Pérez, de la MS-13, quien pretendía evadir la justicia al ocultarse los tatuajes referentes a la agrupación. Este sujeto fue entregado a la Policía Nacional Civil para posteriormente enfrentar los tribunales correspondientes y responder por cada uno de los delitos cometidos. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han ordenado a la Unidad Informática aplicar plan de contingencia para no retrasar el procesamiento de actas del escrutinio preliminar de las elecciones del próximo 3 de marzo. El ente colegiado avanza con celeridad para cumplir con el calendario electoral que permitirá tener a tiempo los paquetes de manera anticipada en todos los centros de votación. Estamos preparados, al menos la logística electoral está lista. La organización del evento en el que serán electos 44 consejos municipales y la representación del país en el Parlacen el próximo 3 de marzo va viento en popa. Los primeros paquetes ya se encuentran en proceso para llegar a las juntas electorales departamentales más lejanas de San Salvador. Ya está terminada, están todos los departamentos, son 6 millones de papeletas que están impresas y si no me equivoco ya empezaron a repartirlas, ya las están llevando. ¿Tanto para consejos municipales como para parlamentos? Para parlamentos, son 6 millones de parlamentos centroamericanos y son 6 millones de consejos municipales. El escenario de fallas del procesamiento de datos de las pasadas elecciones ya fue superado, sin embargo, los magistrados exigieron al personal responsable del área no descuidar detalles que garanticen un trabajo expedito el próximo 3 de marzo. Como magistrados estamos pidiendo las contingencias listas por si sucediera algún problema, tengamos las contingencias para resolver este problema lo más rápido posible. En la elección pasada se nos dijo que tenían las contingencias listas, pero realmente no las tenían. El paquete digital que utilizarán los miembros de la JRB ha sido revisado y reparado para evitar los problemas registrados, para que la población conozca los resultados de las elecciones de consejos municipales y parlacén horas después de que se cierren los centros de votación. Yo creo que vamos a ir teniendo resultados preliminares para el día siguiente. Espero que se haga la divulgación respectiva. Yo quisiera hacerlo lo más pronto posible. Los ciudadanos que elaboraron en la Junta Receptora de Votos en los comicios de febrero ya empezaron a recibir su pago, debido a que serán los mismos que prestarán servicio el 3 de marzo. Y recordemos que este 3 de marzo se elegirán los cargos municipales. A continuación le mostramos en un gráfico cómo estará distribuida la elección. Preste mucha atención, se votará por 44 alcaldes, 44 síndicos, 196 regidores propietarios y 176 regidores suplentes. Iniciarán funciones el 1 de mayo de 2024 y finalizarán su periodo el 30 de abril de 2027. Y la gente decidió que El Salvador siga en su camino hacia la prosperidad, algo que intentó frenar la oposición de forma constante. Así lo destacó el exsecretario general de Nuevas Ideas, Federico Anliker. Por ello también respaldaron al presidente Nayib Bukele y le dieron gobernabilidad necesaria para continuar que este país resurja. El pueblo salvadoreño se expresó libre y democráticamente en las urnas, otorgando un nuevo quinquenio al presidente Nayib Bukele para que siga liderando a la nación. Fueron 1.2 millones de personas que votaron más por el presidente Bukele que en el 2019. Así que eso lo que viene a reafirmar es de que el trabajo, el camino, las políticas de seguridad, de infraestructura, salud, educación, etc. van por el buen camino. Pero sobre todo la gente quiere continuidad. Por ello también permitieron que Nuevas Ideas obtuviera la mayoría absoluta en la asamblea legislativa, brindando gobernabilidad al presidente. Donde son una familia, realmente ahí no importa quién sacó más votos, quién sacó menos, lo importante es de que estén alineados con la visión del país y la visión del ejecutivo y obviamente también ellos la tienen, porque si no el pueblo salvadoreño no lo hubiera elegido. Tal como ocurrió con los partidos de oposición, que quedaron reducidos a menos del 2% en el parlamento. Ellos mismos se lo han ganado, ellos mismos con sus acciones, ellos mismos han labrado su futuro. Aquí nadie los ha venido a impedir a que no exista una oposición en el país o que no deberían de entrar a la asamblea legislativa. Ejemplo de ello es el FMLN, que no consiguió ni un diputado y nuestro tiempo tendrá que desaparecer por no haber conseguido los 50.000 votos a favor, como lo rige la ley de partidos políticos en su artículo 47.